Hola, buen día, yo soy Nadir Triza, soy argelino, vivo en Argentina hace 14 años ya, estudié, vine a estudiar hace poquito, ahora estoy trabajando. Argentina es un país que cuando vine acá me encantó porque es multicultural y además conocí a la gente de centros eléctricos que son fenomenales, todos los años voy a la fiesta de la Eid y cada vez que uno necesita estar en la familia también, bien recibido siempre. Lo primero que le cuento a un argentino de Argelia es que primero es la ubicación porque no todo el mundo sabe dónde queda ubicado, está en el norte de África y ellos siempre escuchan hablar por ejemplo del desierto de Sahara y cuando les decimos que la mayor parte del desierto de Sahara está en Argelia se sorprenden y cada vez que un argentino relaciona a un argentino ya saben que somos árabes entonces lo relaciono con camellos, nosotros por ejemplo para un turista es muy lindo ir a pasear en un camello al sur, cuando un turista llega a la capital ni bien sale del aeropuerto ya tiene ahí oficinas donde lo pueden guiar para ver qué ciudad quiere ir, transporte de todos lados para todos lados, nunca es faltante y hasta a veces por ejemplo viajar desde Argel hasta la ciudad de Bellaya donde están llenos turistas hay un barco que llegas en dos horas. También cabe mencionar las vías ferroviarias que tenemos muchos trenes, tenemos tranvía, trenes y subterráneos que van de una ciudad a otra por ejemplo. La zona de Bellaya, en mi familia somos originarios, está lleno por ejemplo de francés, españoles todos los años que van a presionar ahí, nos han de hecho comentado que el agua es mucho más clara que el agua del Caribe, es más, hasta hay diariamente barcos, cruceros que viajan de Francia a Argelia, a España a Argelia, la cantidad de turistas que llegan es inmensa. Obviamente no todos van a la capital pero van mucho al noreste y al sur que hay muchas cosas para conocer como castillos viejos, algunas ruinas de la época de... la colonia francesa, la mejor estación es primavera o otoño, de hecho uno cuando va al sur, casi casi no sentís la diferencia entre otoño, la transición entre una estación y la otra porque en verano tenés hasta 55 grados de temperatura a la sombra encima y en invierno lo mismo que puede llegar a tener en invierno es menos días grados porque en el cielo hace mucho frío de noche. Mira, nosotros somos un país que habla francés, primero árabe y después francés, por ser una colonia de más de 132 años francesa. Tenemos una fecha patria que es el 1 de noviembre, que fue en 1954, que fue el fin de la revolución nuestra, nos indemnizamos en el año 62, empezó la revolución en el 54, nos indemnizamos en el 62 y después tenemos también el 5 de julio, que también es fecha patria nuestra. Por ejemplo, nosotros todos los viernes, viernes sagrado se come o couscous o lo que se llama reshta. Reshta es parecido fideo, que se come con una salsa riquísima, le recomendamos siempre que si quieren comerla con una salsa de pollo y el couscous con corredoros espectacular también. Y para lo que es la parte dulce tenemos macarote luz, que es muy rico, una vez que lo coman no van a querer irse del país, y lo que se llama también cuernos de gacela, que son espectaculares también. Son todas bases de almendras con azúcar y un pavale por arriba. Una vez que una persona las prueba, no para más de comer. En lo mayor del tiempo, cuando un argelino ve un extraño, un turista que viene a conocer el país, lo primero que hace, lo invita a almorzar a casa para conocer nuestra cultura. Tienes que aceptar, porque si vos aceptas a un argelino una invitación a ir a comer, es como una falta de respeto. Y generalmente cuando te invita una persona a comer a su casa, empieza a comer en familia. Está la madre, está el padre, están todos, para que conozcas la hospitalidad de todos. Yo recomiendo a cada turista que cuando quiera viajar, en la época de noviembre, para asistir a los shows y los desfiles de típicos argelinos, que vayan en octubre de noviembre, no puede faltar eso.